Quise tomar veneno hasta quitarme la vida Laida, 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 laila, mujer muere por amor ¡No hay duda! Que con el dolor aprendemos, y con el tiempo, curamos heridas. Siente, la voz representativa de nuestro folclor, Esther Sedano. ¡Con amor! Quise tomar veneno, hasta quitarme la vida, cuantas veces intentando, darle fin a este amor. No piensen que he muerto, nadie sabe mis pesares, no piensen que en las noticias, mujer muere por amor. ¡Qué tonta fui! ¡Qué tonta fui! ¡Qué tonta fui! ¡Qué tonta fui! Para acabar con mi vida, ¿Acaso él está llorando? ¡Qué tonta fui! 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 Porque sé llorar, sé reír, sé caerme, sé levantarme No hay duda que el que más pierde es el que ama de verdad No te equivoques, seguimos fuertes Quise tomar veneno hasta quitarme la vida Cuantas veces intentando darle fin a este amor No piensen que he muerto, nadie sabe mis pesares No piensen que en las noticias, mujer muere por amor ¡Qué tonta fui! ¡Qué tonta fui! ¡Qué tonta fui! ¡Qué tonta fui! Para acabar con mi vida ¿Acaso él está llorando? Siempre se ha burlado de mi amor ¿Acaso él está sufriendo? Seguro está feliz con la otra Seguro está feliz Esa farsante ¡Valórate! ¡Vella creación de nuestro Señor! ¡No vale la pena llorar por un falso amor! ¡Acaso él está sufriendo! ¡Valórate! 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 ¡Valúrate! ¡Valárate! 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 Su sonrisa, esconde arrepentimiento Su burla, lo pagará, ya lo verás Más hermosa, porque la vida es hermosa Te gusta y te gusta, te gusta y te gusta Y este es el pasito Rompe el taquito, rompe el taquito Bien bailadito, zapateadito Rompe el taquito, rompe el taquito Bien bailadito, zapateadito Indudablemente, nuestra bella representante de nuestro folclor ¿Podrás? Jamás 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 Gracias.